Buenos días a todos, los saluda Liliana Maya, directora de la unidad de talento TI de FEDESOFT. Hoy tenemos como invitado a Jorge Mario Navas de la empresa Spring que ofrece servicios de reclutamiento. Les va a contar al final un poco sobre el tema. Les agradecemos por participar en este espacio. Sabemos, y lo estamos conversando con Jorge Mario, que el volumen de webinars diarios es abrumador y que casi que si nos dedicamos a participar en webinars no trabajaríamos. Sin embargo, estos temas son absolutamente relevantes, sobre todo en esta situación coyuntural que estamos viviendo. Así que los dejo con Jorge Mario. Como siempre, la metodología les recuerdo que es, empezamos, bueno, Jorge Mario hace su presentación y los últimos 20 minutos los dejamos para preguntas. Así que siéntanse tranquilos en ir escribiendo sus preguntas en el panel. Hay un espacio, hay una línea que dice preguntas, escríbanlas ahí y faltando 20 minutos para terminar la sesión empezamos a leerlas para que Jorge Mario las responda. Importante contarles que este webinar queda grabado y que se los compartiremos a su correo con la presentación y los datos de Jorge Mario. Dicho esto, Jorge Mario, bienvenido. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ti y al equipo de FEDESOFT. La verdad, para nosotros también es súper importante poder compartir este tipo de webinars con ustedes, con todos los asistentes. Básicamente, la idea que tenemos hoy es hablar un poco de cómo funciona el reclutamiento actualmente de tecnología. Obviamente, ofrecer algunos o varios tips de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día y de la información que nosotros recogemos en cada uno de los cargos de tecnología que se vuelven muy técnicos con el fin de que esto, pues, obviamente, mejore cada vez más. Entonces, básicamente es eso, contarles un poco cómo nosotros vemos el panorama desde nuestro lado y, pues, de esta manera, pues, que al final establemos un poco la conversación. Si tienen algunas preguntas adicionales, pues, lo miramos. La idea es que esto también quede como entre cada uno y sus compañías y, pues, bueno. Entonces, digamos que para el día de hoy, la idea que tenemos es, en principio, hablar un poco del reclutamiento especializado. ¿Qué es el reclutamiento especializado? Luego, meternos un poco en cómo funciona el proceso interno de las compañías, el proceso interno de reclutamiento. Luego, hablar puntualmente del proceso, del proceso de la búsqueda, cómo se arranca el proceso y cómo se finaliza el proceso. Luego, compartirles un poco dentro de la experiencia que nosotros tenemos, qué tenemos en temas de tendencias, qué tenemos en temas de actualidad, que eso nos funciona bastante y nos sirve mucho a la hora de buscar el mejor perfil o hacer el reclutamiento puntual. Y, por último, pues, hacemos un breve resumen de lo que vimos para ver con qué nos quedamos y, pues, pasamos al tema de preguntas. Entonces, ¿qué tenemos, qué sabemos por reclutamiento especializado? Entonces, es básicamente el hecho de tener diferentes áreas especializadas, divididas por sectores, para realizar un reclutamiento enfocado en todas las posiciones de las compañías y o sectores. Es decir, resumidamente es, básicamente, poder cubrir todas las áreas o todos los cargos que se puedan tener en todos los sectores y en todas las compañías. Eso, básicamente, es lo que cubre el tema de reclutamiento especializado. ¿Cómo es un proceso interno de reclutamiento según lo que nosotros estamos viéndose en el mercado? Pues, obviamente, la gran mayoría de las compañías tiene siempre un área de reclutamiento y de selección. ¿Qué pasa con esta área de reclutamiento y selección? La mayoría de las veces es muy general. ¿Qué significa que sea general? Esta área de reclutamiento se dedica a hacer todas las posiciones de la compañía. Si es una posición financiera, si es una posición de tecnología, si es una posición comercial y demás. Entonces, esto puede generar algunas veces, digamos, algún problema para encontrar los perfiles. Tenemos que ver también dentro de esta área de reclutamiento si tenemos todas las herramientas necesarias para poder hacer el reclutamiento adecuado. Tenemos los buscadores adecuados, tenemos las plataformas adecuadas y demás. Dicho esto, hay una reflexión que puede ser bien interesante y es, a veces o en la mayoría de los casos, necesitamos algún tipo de capacitación necesaria. Aquí me refiero con esto. Es decir, si yo tengo una compañía de tecnología, pero que dentro de todas las búsquedas que yo realizo, hago muchas búsquedas diferentes, de pronto es necesario hacer un tipo de capacitaciones o entrenamientos al área de reclutamiento para que el reclutamiento se vuelva un poquito más efectivo. Es decir, algunos términos técnicos, algunos términos que puedan de verdad ser la clave para este tipo de posiciones, para que no dejemos de lado nada y se convierta también en un reclutamiento muy agradable. No solamente preguntar las cosas técnicas por preguntar si conoce o no conoce, sino de verdad lograr entender un poco cómo funciona este tema, que puede ser también de mucha ayuda. Por otra parte, pues obviamente, partiendo de la base del área de reclutamiento, pues tenemos que entender también muy bien cuál es el core de nuestra compañía. En tecnología hay muchos tipos de compañía, muchos tipos de producto. Esto cada vez va evolucionando mucho más. Tenemos los fabricantes, tenemos los integradores, tenemos los mayoristas. Actualmente con el tema de las fintechs, tenemos todas las compañías que son financieras técnicas. Tenemos compañías que se dedican al desarrollo o a la fábrica de desarrollo de software que está en auge en este momento debido a la contingencia que tenemos. Tenemos venta de software, tenemos venta de hardware, tenemos venta de servicios de tecnología, tenemos venta de servicios de telecomunicaciones. Entonces, eso también es súper importante poder perfilarlo porque muchas de las compañías que existen hoy en día abarcan muchos de estos temas, muchos de esos productos o muchos de los servicios. Entonces, con respecto a esto, es donde nosotros vamos a ver cuál es la porción o cuál es el porcentaje de los diferentes tipos de vacantes o de requerimientos que nosotros podemos tener. Es decir, si nosotros somos una compañía de telecomunicaciones la cual prestamos servicios de telecomunicaciones ayudando a los operadores grandes, por ejemplo, seguramente nuestro core de negocio o nuestro porcentaje mayoritario de posiciones requeridas va a ser unos cargos operativos. Si nuestra compañía es, por ejemplo, una casa de desarrollo de software, seguramente la mayor cantidad de posiciones va a ser posiciones técnicas o de desarrollo. Si nuestra compañía es un integrador o es un fabricante, seguramente la mayor parte va a ser comerciales. Entonces, desde ahí arranca este proceso en donde nosotros tenemos que ver muy bien y muy puntualmente qué es lo que estamos buscando y qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo al core nuestro de la compañía para poder precisamente especializar un poco nuestra búsqueda. Arrancamos entonces un poco a hablar del proceso. La primera fase del proceso es preguntarnos qué posición necesito, básicamente. Dentro de las empresas de tecnología hay muchas posiciones y a medida que la tecnología va avanzando, más posiciones requerimos y más posiciones salen al mercado. Es increíble como antes la tecnología era un área más de soporte, más que otra cosa, y hoy resulta que es un área que está sentada en el comité directivo y es un área que apoya completamente los cambios de las compañías para temas internos y para temas externos. Entonces, vamos a hablar de algunos cargos muy puntuales, que son los cargos que más sobresalen en este momento, como para ver un poco qué es lo que tenemos que tener en cuenta para cada uno de estos cargos. Si es un cargo muy técnico, o si es un cargo muy técnico o si es un cargo técnico, por ejemplo, puse el ejemplo de un desarrollador. Para un tema de desarrollador necesitamos ver qué. Necesitamos ver si el desarrollador es un front-end, si es un front-end, si es full-stack, que reúne toda la tecnología, si es un DevOps. Esto es para saber qué tipo de puestos estamos buscando. Luego, obviamente, que esto está presente en todas las posiciones, que años de experiencia necesitamos. No es lo mismo contratar a un desarrollador recién egresado que un desarrollador que ya lleva mucho tiempo en el mercado. Otro tema súper importante, el tema de la tecnología. Hoy vemos que cada fabricante grande de tecnología es una marca diferente, es una tecnología puntual diferente. Entonces, necesitamos saber en qué tecnología estamos desarrollando nosotros nuestro core de negocio o nuestro producto que estamos vendiendo. Entonces, puede ser tecnología Amazon, AWS, puede ser una tecnología Java, puede ser .NET, qué herramientas utilizo para desarrollar. Entonces, si es un tema JIT, si es un tema Jira, si es un tema un poquito técnico, qué bases de datos utilizamos, si es una base de datos de Microsoft, si es una base de datos de Oracle, si es una base de datos de Amazon también o de SAP. Entonces, todo tenemos que verlo muy bien. Y también el tema de las certificaciones. El tema de las certificaciones se convierte en un tema bien importante porque, de acuerdo a los cambios que ha sufrido tecnología, pues, así mismo tenemos unos cambios en la forma de trabajar. El tema del agilismo, por ejemplo, el tema de IT, que es un tema de servicio más ligado hacia el cliente, el tema de Scrum, que va muy de la mano con IT. Entonces, todo esto, hay que verlo muy bien de cerca para este tipo de posiciones técnicas que tenemos. Obviamente, alrededor o al lado de esto, hay muchos más requerimientos o muchas más cosas técnicas que tenemos que ver, pero eso es básicamente para que nos demos una idea de hasta dónde tenemos que llegar en la puntualidad de cada una de las posiciones. El caso de proyectos, por ejemplo. Proyectos es un área que combina un poco de la parte técnica con la parte comercial. Entonces, necesitamos, por ejemplo, para un requerimiento de proyectos, los años de experiencia. Necesitamos saber si los proyectos son de software, si son proyectos de hardware, si son proyectos que van ligados internamente a la compañía, si son solamente proyectos que van ligados a renovaciones tecnológicas dentro de la compañía o renovaciones de algún tipo de tema interno o si son ya temas externos, es decir, frente al cliente, de cara al cliente. Estos proyectos, generalmente, cuando son de cara al cliente es cuando esta persona de proyectos o este gerente de proyectos va muy de la mano con el área comercial para poder, después, luego de la venta, que todo quede instalado correctamente, que el producto llegue como tiene que llegar a donde el cliente y demás. Qué tecnología también es súper importante, qué tecnología estamos usando, qué tecnología estamos vendiendo o qué tecnología estamos usando internamente dentro de la compañía para que esta persona también pueda tener como este background o esta experiencia en este tipo de temas. Certificaciones, súper importante también, si necesitamos que la persona sea PMP, si la persona necesitamos que sea Scrum, si maneja temas de agilismo y demás. Y otro tema súper importante, el tema del presupuesto. Aquí ya entramos a un tema más financiero, tenemos que darle una carga más financiera a este puesto porque, pues ya dependemos, cada proyecto tiene un presupuesto al que debemos cumplir, que no nos podemos salir. Entonces, también necesitamos personas que sepan y tengan mucha experiencia trabajando con presupuestos. CTO. El CTO, como todos lo sabemos, es un cargo que es súper, súper importante en cada una de las compañías y es el más transversal que tenemos hoy en todos los sectores, porque toda compañía de todos los mercados de cualquier sector necesita un área de tecnología básicamente para apoyar los procesos internos, todos los sistemas internos, toda la infraestructura tecnológica que se tenga internamente en la compañía siempre tiene que tener una cabeza de tecnología. Entonces, es súper importante en una descripción de un perfil que tengamos muchas cosas en cuenta para este tipo de cargo, teniendo en cuenta que ya es un cargo que ya tiene personas a cargo, ya tiene varias áreas a cargo, por ejemplo, debajo del área de tecnología hay un área de infraestructura, hay un área de desarrollo, hay un área de proyectos, a veces están otras áreas ligadas, por ejemplo, como el tema de logística o de entrega o de delivery de los productos y demás, qué tipo de tecnología manejamos también internamente, qué CRM estamos usando, qué RP, qué redes, qué servidores, todo ese tema lo tenemos que estar viendo para saber que la persona que estamos requiriendo o que estamos viendo, pues tenga obviamente los conocimientos que se puedan explotar. Personas a cargo, ya siendo un tema un poco más directivo, pues necesitamos saber que la persona tenga cualidades de liderazgo, tenga cualidades de acompañamiento, que efectivamente no solamente llegue a delegar, sino que en el momento que se necesite, sea una persona que pueda involucrarse en cualquier problema que se tenga en alguna de las tecnologías o en alguno de los servicios que nosotros tengamos. certificaciones también, que pueda tener certificaciones tanto de proyectos, desde el área técnica también. ¿Qué presupuesto maneja un área de tecnología? Presupuesto para renovaciones tecnológicas internas, para poder representar los proyectos que tengan que ser al cliente. Entonces, ese es un área que es súper específica y a quien estoy reportando yo como gerente de tecnología. Generalmente es un gerente general, generalmente es una junta directiva, el comité directivo. Entonces, ya se vuelve un cargo un poquito más importante. Luego viene un cargo que es muy importante en las compañías de tecnología en cuanto a la parte comercial. La parte comercial está muy presente sobre todo en las empresas como integradores, como mayoristas, como fabricantes, porque son a través de ellos es que nosotros vamos a lograr vender nuestros productos o servicios. Es súper importante la experiencia del candidato. Súper importante también que conozca mucho del producto que se está vendiendo. Eso es lo más importante. Yo no sé si ustedes han escuchado mucho el tema de yo soy vendedor y muchas veces puedo vender lo que sea. Es muy válido, pero cuando estamos hablando de procesos técnicos, a veces también se necesita mucha experiencia técnica y mucha experiencia en conocimiento de los productos que estamos vendiendo. Precisamente para que la venta consultiva sea mucho mejor. Entonces tenemos que ver si nuestra empresa vende software, si vende hardware, si vende cloud como servicio, qué marcas estamos vendiendo, si vendemos telecomunicaciones o tecnología puntualmente. Otro tema súper importante para los comerciales es la especialización que tengan ellos frente a lo que están vendiendo y a quién se lo están vendiendo. No es lo mismo venderle a los bancos, no es lo mismo venderle al sector público que es un sector que es súper complicado, no lo mismo vender la industria, al sector hotelero, al sector de retail. Entonces esto también son temas puntuales que nosotros vemos que a veces fallamos en que hagan parte del requerimiento para poder obviamente encontrar el candidato perfecto. La cuota de ventas, la cuota de ventas es dependiendo de la compañía tiene un respectivo número, hay que saberla separar también. Si nosotros estamos vendiendo un servicio, muchas veces las cuotas son recurrentes. Esto significa que nosotros hacemos un servicio mensual, entonces la cuota se convierte en un tema mensual. Si ya estamos vendiendo un producto o un software o hardware como tal, pues la cuota se convierte ya en un tema más anual. ¿Qué cubrimiento tiene este comercial? Lo necesitamos para que venda solamente en Colombia, para que venda en Bogotá, para que venda a nivel región, para que venda a nivel país, a nivel internacional. Entonces estos son los temas que necesitamos tener muy pendientes en el requerimiento para que no, para que podamos encontrar la persona que es. Y por último, el cargo que pues es de los más importantes, sino el más importante, es el tema directivo. Ese es un cargo que lo podemos mezclar con todos los otros cargos que vimos, porque pues en el área comercial podemos tener un directivo comercial, en el área de proyectos un directivo de proyectos, en el área de desarrollo un directivo también que esté apoyando la parte de proyectos. Entonces aquí ya tenemos que ver mucho los años de experiencia, las áreas que pueda tener a cargo, si es un área comercial, si es el área financiera, DRH, si son todas las áreas, si estamos hablando de un gerente general, cuántas personas tenemos a cargo, cuántas directas, cuántas indirectas. Necesitamos que la persona sepa algún tipo de tecnología o de algunos servicios de telecomunicaciones o sencillamente necesitamos que venga a gerenciar la compañía. ¿Qué presupuesto va a tener él? ¿Por qué presupuesto va a responder él? ¿Por el presupuesto de cuántas áreas, por el presupuesto de todas las áreas, de toda la compañía? ¿Qué decisiones tiene que tomar? Son decisiones completamente que van a afectar a toda la compañía o asimismo que van a afectar solamente a una de las áreas. Entonces eso también tiene que ver mucho en el tipo de responsabilidad que tiene el cargo y en el tipo de expertise o experiencia que tenga cada uno de los candidatos. Y efectivamente si es un cargo, por ejemplo, de gerente general, ¿a quién le voy a reportar? Le reporto a los dueños, le reporto a un comité y todo esto hace un poco la diferencia en este tipo de cargos. Luego de esto, más allá de saber qué necesitamos, qué posición necesitamos dentro de la compañía, vamos a mirar qué área es la afectada directamente por el proceso. Es decir, vamos a mirar si en el caso de tecnología es un proceso que lo va a llevar el área de desarrollo, el área de infraestructura, el área comercial, el área de proyectos, porque como lo vimos, los cargos son muy diferentes de acuerdo al área que se presenta. Aquí me quiero detener un poquito en este punto y es porque para mí es de los puntos más importantes cuando hacemos un proceso o un requerimiento. ¿Quién define un perfil? ¿Quién define qué es lo que estamos buscando? El jefe directo. Básicamente, muchas compañías cometen o cometemos errores cuando vamos a requerir un perfil y le pasamos el requerimiento a recursos humanos y le decimos mira, necesito buscar un desarrollo para mi equipo que sepa de talas tecnologías. Seguramente vamos a tener, no vamos a ser efectivos en ese tipo de reclutamientos. ¿Por qué? Porque el jefe directo es la persona que sabe qué tecnología necesita, qué persona necesita, con qué tipo de personalidad le gusta trabajar dentro de su área. también hay que ver qué áreas están involucradas en cada uno de los perfiles. Si yo tengo un perfil de proyectos al que estoy buscando, seguramente no solamente estoy afectando al área de tecnología, seguramente puedo estar afectando al área financiera, estoy afectando al área de proyectos puntualmente, estoy afectando al área comercial, entonces todo este tipo de cosas necesitamos saber a quién nos afecta para poder entre todos construir un muy buen requerimiento, un muy buen perfil y de esa manera poder hacer la búsqueda. El tema de tiempos, cuando nosotros hacemos un proceso, los tiempos se convierten en un tema que siempre necesitamos las personas para allá. Todos tenemos requerimientos, todos tenemos que cumplir a los clientes, todos tenemos nuestras propias obligaciones y objetivos, pero también en los tiempos tenemos que ver de acuerdo a lo que acabamos de decir de qué áreas están involucradas dentro del perfil que estamos buscando para cuándo necesitan la persona. Es muy urgente para ti, es muy urgente para la otra área, es muy urgente para mí directamente, entonces esto lo tenemos que meter en una bolsa y decir, ok, efectivamente los tiempos que debemos compartir todos es este tipo de demora que nos tenemos que hacer en el proceso y demás. Entonces esto es súper importante para que lo tengamos en cuenta. Otro tema súper importante y es cuando nosotros estamos haciendo la búsqueda, cuando tenemos ya los candidatos, cómo va a ser nuestra estructura interna o nuestro proceso interno de esta posición puntualmente, es decir, tenemos que organizarnos muy bien en cuanto a número de entrevistas que vamos a tener, quiénes van a entrevistar. Nosotros desde Spring hemos visto mucho que en las compañías por ejemplo a veces no tienen claro quiénes son las personas que van a entrevistar, entonces no sabemos si el jefe directo lo va a entrevistar, no sabemos si el recurso humano lo va a entrevistar, si después del jefe directo va a tener ingerencia a otra área por ejemplo como proyectos, por ejemplo como comercial, el gerente general, entonces todo este tipo de cosas es súper importante. Ahora, luego de esto tenemos que ver si las personas que van a entrevistar de verdad tienen la capacidad para poder entrevistar, es decir, tienen el tiempo, tienen los conocimientos para poder tener la entrevista correcta, ante todo la idea es no descartar un perfil porque no hizo clic con uno de los entrevistadores, porque no sabíamos que estábamos entrevistando, no sabíamos que teníamos que entrevistar, nos agendaron a última hora la entrevista, no sabemos quién es, no leemos la hoja de vida antes de, entonces todo este tipo de cosas es súper importante prepararlas, tener en cuenta cómo está estructurado el proceso para de esta manera poder hacer el proceso correctamente. Necesitamos pruebas técnicas, en el caso de los desarrolladores, qué pruebas técnicas vamos a usar, vamos a usar las mismas pruebas de siempre, nos están funcionando bien, las pruebas se hacen antes, en primera instancia, después de la primera entrevista, en la entrevista final, eso está muy claro y está muy bien decidirlo desde el principio, hay unas empresas por ejemplo que también optan por el tema de necesitamos que venga tres, dos o un día a que se pruebe en la compañía, mire si le gusta y nosotros también vemos cómo es su comportamiento dentro de la compañía, a esto me refiero con entrenamientos y otro tema súper importante es el perfil. Generalmente cuando tenemos un área establecida en una compañía tenemos muchas posiciones dentro de esa área. Es de suma importancia tener estos perfiles muy bien estructurados y muy bien actualizados. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una posición que lleva la misma persona lleva cuatro o cinco años trabajando con nosotros y resulta que esta persona decide irse para otra compañía, nos deja un hueco y ese hueco es el que tenemos que entrar a buscar. Cuando nosotros vamos a hacer la búsqueda de este Job Description que teníamos al principio resulta que no lo veníamos actualizando y resulta que las tecnologías que estamos usando hoy no son las mismas tecnologías que estábamos usando hace cuatro años. Entonces, cuando vamos a hacer el Job Description resulta que vamos a tener un montón de cosas que ya no necesitamos y que estamos usando nuevas cosas y en el Job Description no está. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros tenemos es tener esos Job Description muy bien actualizados, es decir, poder tener más o menos un año por lo menos de vigencia por cada Job Description para que precisamente cuando tengamos esta necesidad puntual que para todos es un requerimiento urgente podamos contar con las herramientas y decir, sí, mira, esto es un tema que tenemos hace un año, así lo podemos buscar y seguramente convierte mucho más fácil para el tema del reclutamiento. Paralelamente al requerimiento técnico que tengamos tenemos que mirar hacia adentro, hacia la compañía. ¿Qué cultura queremos? ¿Qué cultura tenemos? Somos una cultura colaborativa, somos una cultura donde cada persona tiene que ser autogestionable, donde va a trabajar muy individualmente, somos una compañía que nos gusta medir el tiempo, somos una compañía que nos gusta medir el trabajo realizado o estar muy pendiente de nuestros empleados, todo esto tiene que ser muy claro también porque este es el otro 50% del perfil y el requerimiento. Aquí muchas veces es donde más nos equivocamos nosotros porque nos enfocamos solamente en el perfil, en el perfil técnico, cumple las pruebas, cumple con los requisitos técnicos, la persona sabe y entra y resulta que no nos damos cuenta si la persona prefiere trabajar desde casa y nosotros no tenemos trabajo en casa, de pronto a la persona no le gusta que le midan el horario y nosotros medimos el horario o viceversa y cuando nosotros tenemos esa fuga de talento o esa pérdida de talento, muchas veces es precisamente por esto porque solamente nos enfocamos en uno de los dos o en la cultura o en el requerimiento y aquí es un punto para de verdad llegar y pensar y decir, ok, tenemos esta cultura, se la contamos al candidato de principio, mira, a nosotros nos gusta trabajar de manera colectiva, nos gusta que puedas trabajar flexible en casa y nos gusta es que tú nos entregues tus resultados, perfecto, si te parece perfecto así, muy bien, si no, es mejor de una vez parar el requerimiento con esa persona porque seguramente vamos a escoger la persona más por afán que porque de verdad se acomode al requerimiento puntual. Y por último, pues tenemos el tema de la oferta y también, sobre todo en tecnología, nos hemos encontrado mucho con muchos obstáculos que vemos nosotros día a día. ¿Cómo tiene que ser una oferta? En este caso, dependiendo obviamente de cada una de las posiciones, somos competitivos en el mercado, tenemos más o menos beneficios que tiene la compañía, las compañías sobre todo competencia directamente nuestra, está el candidato satisfecho con la oferta que se le está presentando desde el principio del proceso, tiene algunas dudas, porque todas estas dudas o un candidato insatisfecho seguramente va a terminar en fuga de talento más adelante. Entonces, esto, este tema de la oferta también debemos revisar nosotros frente al mercado, frente a cómo estamos nosotros, frente al resto de las otras compañías en el sector de tecnología. Luego de esto, de haber pasado por todas estas etapas que vemos, tenemos que hacer un retroceso y decir, hicimos match con lo que estamos buscando. Estamos buscando un cargo técnico, pero a esa persona técnica le gusta nuestra cultura, estamos buscando un comercial, pero a esa persona comercial le gusta nuestra cultura. Muchas veces nos vemos enfrentados a cuando tenemos muchas opciones para escoger nuestros candidatos. A veces sacamos de forma por decir un poco irresponsable y es, escogemos el candidato porque necesitamos la posición. Ahora, esto puede ser a veces un problema porque tener una persona que no cumpla con el requisito o que no llenemos nosotros las expectativas también de la persona, puede traducirse en que la persona llegue, no esté comprometida con nuestra compañía y sencillamente llega a la compañía a trabajar un rato y a buscar trabajo el otro rato. ¿Qué puede también derivar? Se puede derivar en que si tenemos que contratar por ejemplo un comercial. Cuando nosotros no tenemos un comercial o tenemos una vacante comercial, estamos dejando de percibir seguramente revenue para la compañía, pero si tenemos un comercial que no cumple con lo que nosotros estamos buscando, sencillamente podemos dejar de recibir pero de pronto perder clientes, perder estatus, perder reconocimiento en el mercado, de la misma manera para cualquier otra posición. Entonces, aquí es donde tenemos que pensar de verdad qué tan asertivos estamos siendo en cada uno de los procesos de reclutamiento. Estamos de verdad contratando el mejor talento que tenemos, estamos actuando de forma rápida, si nos estamos demorando un poquito en el proceso interno, al final del proceso estamos tomando la decisión muy aceleradamente. Este tipo de cosas nos lleva a pensar en la asertividad. Siempre es tratar de conseguir el mejor talento que se acomode a nuestro requerimiento pero que nosotros como compañía también podamos cumplir todas las expectativas que tiene el candidato. Y un tema que está muy en tendencia actualmente en donde las empresas no escogen a las personas sino que las personas hoy en día son las que están escogiendo a las empresas. ¿Por qué? Porque están fijándose mucho en los beneficios que tienen, en la cultura de la compañía, que tanto tiempo me demoró llegando a la compañía. Antes esto no era, antes no era un pero, antes yo quiero trabajar y punto. Ahorita ya no, ahorita ya está cambiando mucho eso y es ahí donde nosotros tenemos que entrar a hacer este tipo de preguntas y estamos de verdad encontrando mejor talento y ahí es donde vamos a ser de verdad bien asertivos a la hora de encontrar cada una de las posiciones que nosotros necesitamos para nuestra compañía. Dicho esto, me gustaría hablar también un poco de tendencias y actualidad. ¿Qué tendencias o qué actualidad tenemos? ¿Cómo estábamos nosotros preparados para trabajar desde casa? Ya lo veníamos haciendo. En muchas compañías la parte más técnica que es la parte de desarrollo tiene mucha flexibilidad en cuanto a que ellos pueden trabajar o que ese tipo de cargo pueden trabajar desde casa. ¿Cómo estamos viendo los otros cargos? ¿Cómo estamos viendo a los comerciales, a los de proyectos? Pueden trabajar desde casa en la misma manera que tienen que trabajar en casa. ¿Les ha mejorado? ¿Ha funcionado más? ¿Ha funcionado menos? ¿Qué tipo de estrategia tengo yo que adoptar para mejorar este tipo de interacción con ellos y del trabajo que se pueda realizar ellos a diario? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, dicho esto, ¿qué cargos van a cambiar de aquí en adelante? ¿Qué cargos van a quedar? ¿Qué cargos van a modificarse? Es muy posible que la parte comercial ya no tenga que, ya no pueda, por obvias razones, ir directamente a los clientes en un muy buen tiempo. Entonces, ¿cómo tengo yo que acomodarme para poder hacer todas estas reuniones comerciales que yo tenga de manera virtual? ¿Me funciona más? ¿Me funciona menos? ¿Cómo tengo yo que acomodarme para que todo funcione? Por otra parte, y un tema un poco ligado al tema de la oferta de los candidatos es los beneficios o el salario que vamos o el salario de cada posición. Antes, y lo que hemos visto en los últimos años es nosotros estábamos acostumbrados a tener un buen salario y los beneficios un poco de lado. en las empresas de tecnología o puntualmente en los cargos de tecnología estamos viendo que esta balanza está un poco más 50-50. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos encontrando y yo creo que ustedes también en sus empresas lo han visto que muchas, muchas personas o muchos candidatos están mirando un poco más los beneficios que tienen al lado del salario y esto es ahí donde nosotros tenemos que entrar a actuar. ¿Por qué? El salario, muy bien, es la plata que me van a pagar a mí por lo que yo estoy desempeñando pero que voy a tener adicional. ¿Qué le voy a ofrecer a mi candidato adicionalmente aparte del salario? Y ahí es donde nosotros tenemos que flexibilizarnos un poco. No es lo mismo ofrecerle una medicina prepagada a un cargo directivo que seguramente es una persona que está casada, que tiene hijos, que puede cobijar a su familia con la medicina prepagada que a un cargo de desarrollo que seguramente tiene 25, 27 años que todavía vive con su familia y que está cobijada por la medicina prepagada de sus papás. Seguramente a la persona que está en el cargo de desarrollo no le va a interesar la medicina prepagada. A la persona de 25 años le va a interesar un trabajo flexible, un horario flexible, un home office que pueda descansar en la oficina, que pueda trabajar en los horarios que prefiere trabajar mientras que el cargo un poquito más directivo o un cargo comercial, por ejemplo, pues le interesa más sus comisiones, le interesa más la medicina prepagada, le interesa otro tipo de cosas que es donde nosotros tenemos que entrar y mirar con el fin de tener nuestros empleados contentos. Esto es súper importante y evitar que no estén comprometidos con nuestro día a día. Pues ahí voy un poco nuevamente al tema de la flexibilidad general. ¿Cómo nos estamos adaptando nosotros y aprovechando la actualidad? Para decir, si efectivamente más adelante nos va a tocar seguir trabajando home office, si nos va mucho mejor trabajando desde la casa, la gente aprovecha mucho mejor el tiempo, podemos esperar que la gente trabaje en el horario que quiera trabajar desde que los resultados estén. Todo esto es momento para pensar qué debemos nosotros cambiar o cómo debemos nosotros actuar para que las cosas sigan funcionando y funcionen mucho mejor. Y esto, qué más que esta situación que nos tocó obligado a todos para empezar a evaluar este tipo de temas que seguramente muchas compañías no lo tenían. Adicionalmente a esto y a todo lo que ya les he venido contando, pues existen unos aliados estratégicos para los procesos como Spring Professional o como muchas más empresas y es podemos dar una mano en este tipo de reclutamiento especializado. No es un reclutamiento fácil, encontrar un perfil técnico no es fácil, muchas veces hay que buscar bajo las piedras como nosotros decimos. Entonces, nosotros somos unos aliados en donde podemos ayudar con este tipo de reclutamiento y seguramente podemos ayudar a esa asertividad a la que yo me refería. Podemos brindar el mejor talento y es un apoyo de verdad que nosotros o el tipo de compañía que nosotros somos hoy podemos hacer para que las compañías se dediquen a su core de negocio puntual. ¿Listo? Entonces, nada, quería hacerles como un poquito de resumen de lo que vimos un poco hoy acerca de todo. entonces, la primera reflexión es ¿qué perfil estamos buscando? ¿qué posición estamos buscando? ¿quién va a ser el perfil? ¿cómo va a ser el perfil? Eso es súper importante antes de empezar cualquier proceso que tengamos, sobre todo en la parte de tecnología. Ver a partir de esto quién va a ser el proceso, cuántas va a tener nuestro proceso interno dentro de la compañía, quiénes son las personas que van a entrevistar, somos capaces o somos aptos para hacer las entrevistas, estamos seguros que somos los indicados para hacer las entrevistas o quién más debe apoyar el tema de las entrevistas para que la entrevista de verdad sea un filtro pero no sea un motivo de descarte muchas veces. Es uno de los problemas que nosotros nos encontramos mucho en el mercado. Realizar un match entre el candidato y el requerimiento, esto es referente nuevamente al tema de la asertividad. estamos siendo asertivos frente a lo que estamos buscando, frente a lo que estamos reclutando, estamos haciendo nuestro proceso como debe ser, lo estamos haciendo porque necesitamos la persona urgente, muchas veces es demorarnos un poco más en el proceso pero encontrar la persona adecuada antes que reclutar por reclutar y después tener que hacer un cambio que no queramos o tener una fuga de talento que también puede ser muy perjudicial para nosotros. Entonces, esto es sentar de verdad a vernos qué tan asertivos somos a la hora de reclutamiento. ¿Cómo estoy en el mercado de tecnología? ¿Cómo está mi competencia? ¿Cómo está mi salario frente a otros salarios puntuales de la competencia directamente? ¿Cómo estamos en beneficios? ¿Qué beneficios está dando la competencia? ¿Qué beneficios estoy dando yo? ¿Cómo me estoy flexibilizando frente a los beneficios que estoy dando? ¿Estoy dando los mismos beneficios a todo el mundo? ¿Puedo de pronto darle unos beneficios a unas personas? ¿Puedo darle otro tipo de beneficios a otros trabajadores de mi compañía? Hasta allá es donde tenemos que nosotros poder llegar. Mirar a quién le damos este beneficio, mirar a quién le damos medicina prepagada, mirar a quién le damos home office, mirar a quién le damos un bono de alimentación. Esto seguramente va a permitir o va a evitar que nosotros podamos llegar a tener o a reducir, la idea es llegar a reducir en la fuga de talento, que nosotros podamos ser una marca que todo el mundo recuerde que es una marca donde la gente quiera ir a trabajar. Ese es el fin de esto. Y una cosa que también les comenté y es por último ver qué cambios nosotros tenemos hoy en nuestras estructuras, qué cambios tenemos en cada una de las posiciones. Son posiciones que evolucionan, son posiciones que deben seguir igual, qué posiciones siguen, qué posiciones debemos suprimir de nuestra base, de nuestra organización de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Eso también es una reflexión que debemos hacer todos porque de eso depende también el éxito de nuestras compañías, ver hacia dónde vamos, ver en qué estamos y ver cómo podemos evolucionar porque efectivamente y evidentemente esto que nos pasó a todos pues algo fuera de lo común pero pues tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptarnos a nuestra empresa a esto y pues obviamente todo ligado a encontrar siempre el mejor talento. Eso sería eso sería todo, la verdad muchísimas gracias, el fin de nosotros era poder compartir un poco como les comentaba al principio cuáles son o qué hemos identificado nosotros cuando vamos a hacer un proceso de selección con nuestros aliados o con las empresas que tenemos en este momento porque de verdad de ahí es donde salen los principales problemas a la hora de contratar o de hacer un reclutamiento puntual sobre todo en tecnología. Entonces, nada, si están de acuerdo la idea, si tienen alguna pregunta la idea es que podamos conversar un rato más y no sé. Sí, ahí, por ahora hay dos preguntas. Wildy Moreno dice en el tema de beneficios a empleados ¿cada cuánto tiempo están revisando el plan ofrecido? ¿Hacen ajustes periódicos para alinearse al mercado? Sí, efectivamente, eso es lo que nosotros estábamos como hablando un poco a la flexibilización de los beneficios y hasta revisando precisamente cómo estamos en temas de beneficios, es decir, preguntarle a los empleados básicamente, oye, ¿a ti te sigue sirviendo el bono que yo estoy estudiando para alimentación? ¿o ya no te está sirviendo? ¿prefieres que lo cambiemos por trabajar en tu casa? ¿prefieres que te dé medicina prepagada? A mí me parece que eso es súper importante y esa información nos la da directamente las personas que trabajan con nosotros. Ellos son los principales dolientes del tema y seguramente son los principales que van a decir, sí, claro, mira, yo estoy súper contento, pero no sé, me gustaría que, por ejemplo, a partir del próximo año el bono de alimentación lo podamos modificar a un porcentaje de la medicina prepagada. Eso es un tema que se puede mirar anual, eso es un tema que se puede mirar cada vez que nosotros veamos que está la oportunidad de hablar con nuestros empleados. Entonces, me parece que esto podría ser así. Muy bien. Willy vuelve a preguntar, en el proceso de atracción y selección ¿han notado cambios en cuanto a las inquietudes que manifiestan los candidatos en los planes de beneficios extralegales que ofrecen? Si es así, ¿para qué niveles o cargos lo han percibido? Muy buena pregunta, Willy. Muy buena pregunta y eso es lo que yo veníamos hablando un poco de eso. Efectivamente y te voy a ser súper sincero en la respuesta y te lo voy a nombrar por posición puntualmente. El cargo puntualmente, por ejemplo, de un desarrollador o de un cargo mucho más técnico es el que viene hablando mucho más de este tipo de beneficios. ¿Por qué? Es un cargo donde yo prefiero trabajar en mi casa, prefiero trabajar en la noche, en la madrugada, prefiero trabajar en un espacio donde yo tenga un espacio para dormir, prefiero trabajar donde pueda tener una consola de juegos para distraerlo un rato y cuando nosotros estamos haciendo el reclutamiento es increíble pero todo el mundo pregunta lo mismo. Oye, ¿y hay home office? Oye, ¿y hay flexibilidad del horario? Y puedo llegar tarde y me puedo vestir como yo quiera y todo eso y todo eso pega mucho en este tipo de cargos que son cargos de desarrollo y demás. Ahora, un cargo, como lo mencionábamos, por ejemplo, un cargo de proyectos, un cargo comercial, un cargo ya mucho más directivo ya va mucho más allá de mira, a mí me interesa mucho que yo en el cargo actual por ejemplo tengo medicina prepagada, me gustaría que me pudieran sostener el beneficio de medicina prepagada, tengo un bono Sodexo para alimentación con el que hago mercado, me gustaría seguirlo teniendo, entonces de verdad que cuando tú le mencionas a un candidato o en las búsquedas que estás haciendo mencionas el salario, lo primero que te preguntan es bueno, ¿y qué beneficios tiene la compañía? Y cuando nosotros tenemos clientes que nos dicen no, no tenemos beneficios, pues estamos estamos de verdad perdiendo mucho talento precisamente por eso, porque a veces el salario sí es sí es lo que necesitamos nosotros para el día a día, pero ya está en un punto donde necesito más tiempo para mi familia, necesito más tiempo para hacer otras cosas, cumpliendo obviamente con mis obligaciones, entonces esa es la balanza que nosotros tenemos que tener, pero entonces respondiendo tu pregunta, sí es una pregunta que hoy tenemos todo el tiempo y es ¿qué beneficios hay? ¿qué beneficios extralegales hay aparte del salario? Tengo tiempo, tengo home office, tengo algo adicional, entonces eso sí lo estamos viendo mucho y eso ha crecido bastante, la verdad. Sí, nosotros también desde FEDESOP lo evidenciamos y encontramos que todavía hay muchas empresas que están en el sector de tecnología que tienen unos protocolos muy conservadores que hacen que sean menos atractivos para los candidatos, entonces ahí sí creo que es importante que no solamente revisar esos beneficios extrasalarios sino también cómo es el clima organizacional que para los centenials juega un papel vital. Claro, claro, y eso, yo por eso me detuve un poquito ahí y es pensar de verdad nosotros qué tipo de perfil queremos, mira, hay muchas compañías y eso es muy válido para cada una de las compañías, cada compañía tiene su forma de trabajar, hay muchas compañías que miden el horario y te miden cuando llegas a las 7 y media de la mañana y sabes cuando sales a las 5 y media, está bien y hay personas que les gusta y hay personas para eso, hay personas que les gusta no ser medidos en el trabajo, hay personas que les gusta el home office y eso es una cultura organizacional, hemos percibido que mucha fuga de talento va ahí precisamente y cuando nosotros hacemos levantamientos de requerimientos con los clientes nosotros nos enfocamos obviamente en el requerimiento técnico, qué tecnología necesita, cómo va a desarrollar, qué tipo de desarrollador, qué estás buscando en posición y el otro 50% nos enfocamos mucho en ven y esto lo hacemos obviamente directamente con el gerente de área que es con la persona que está buscando la posición, ven, a ti con qué personas te gusta trabajar, te gusta trabajar con personas tranquilas, con personas autogestionables, te gusta trabajar siempre en grupo, entonces personas que puedan trabajar en grupo sin problema, que tengan unas buenas relaciones interpersonales, personas que puedan trabajar viajando porque hay gente que le gusta viajar, hay gente que no le gusta viajar, porque ahí es donde nosotros percibimos que hay más problemas y hay más fuga de talento y cuando nosotros nos aseguramos de tener muy claro la cultura de la compañía y tener muy claro el perfil o el requerimiento puntual técnico que tenemos, ahí es donde somos casi 100% asertivos en la escogencia del candidato y nosotros siempre lo hablamos con los clientes, es súper importante que te hablas con nosotros y nos digas de verdad cómo trabajas, cómo trabajas tú, cómo trabaja tu área, cómo trabaja tu jefe, porque muchas veces tú no vas a estar y vas a estar reportándole directamente a tu jefe, cómo trabaja tu jefe, qué le gusta a tu jefe, qué te gusta a ti, qué tipo de personas te gusta y del otro lado obviamente que también el candidato cumpla con todos los requisitos técnicos que pueda tener. Bueno, Edgar Jaramillo dice ¿Cuáles son los perfiles más difíciles de conseguir en esta época en tecnología? Mira, nosotros puntualmente desde el área de tecnología de Spring donde nos enfocamos solamente en buscar perfiles de tecnología desde desarrollo hasta gerencia general se nos ha dificultado mucho el tema del desarrollo en muchos casos candidatos en el mercado pero hay una incertidumbre en mira, me gusta mucho la oportunidad pero desafortunadamente estoy en un momento donde no sé si yo deba cambiarme porque a la empresa que llegue de pronto por a veces motivos la empresa pueda cerrar y yo quede afuera es más como esa inseguridad de la estabilidad que puedan tener y es más de los desarrolladores por ejemplo de resto hemos tenido muchos requerimientos a nivel comercial buenos requerimientos a nivel directivo las cosas se están dando para que todos tengamos un poco más entre comillas de tiempo es decir si estuviéramos haciendo el tema directamente con nuestros candidatos pues está el desplazamiento del candidato a las oficinas está el desplazamiento de regreso entonces todo eso hace que tengamos todos un poquito más de espacio en la agenda en donde cuando tú vas a entrevistar a un candidato el candidato está muy abierto a que tú lo entrevistes y a tener muy buena disponibilidad dentro de su calendario entonces en realidad estamos estamos percibiendo que tenemos muy buena acogida y estamos pudiendo tener como mucha atracción de talento como tal pero respondiendo a la pregunta puntualmente creo que la parte de desarrollo se convierte como un poquito más difícil pero más como pensando en la estabilidad del momento en el que estamos no es mucho más la verdad muy bien dice Edwin Rosso ¿cómo trabajar desde la empresa dejar de asociar la apropiación ponérsela a 10 con trabajo extranimitado 24-7 y ahora también bueno eso es eso es un reto eso es un reto y creo que nos está pasando un poco a todos ¿no? es decir ¿qué tenemos que hacer para sacar la empresa adelante en momentos difíciles? o sea para nadie es un secreto que muchos muchos negocios por ejemplo las compañías de tecnología que venden venden producto y demás se han caído muchos negocios siguen andando pero si tú tienes negocios con el área con el sector de aviación pues seguramente los negocios se han caído si tienes negocios con el sector hotelero seguramente también muchos sectores que están en este momento en ceros pues esto hace que muchos negocios no estén andando también entonces ahí ya va más un poquito en me parece a mí pues uno desde desde la dirección de la compañía es súper importante también dejar claro que la organización dentro de cada compañía dentro de cada uno es vital en estos momentos es decir si es verdad que estamos trabajando más todo el mundo todo el mundo está trabajando seguramente mucho más pero hay que hacerlo de manera organizada yo no puedo estar trabajando en estos momentos 7 por 24 si yo no lo venía haciendo entonces más es cómo me tengo que organizar para que en mi casa o estando donde yo esté trabajando en este momento pueda yo ser mucho más efectivo trabajando de pronto las demás horas o un poquito más sin irme hasta allá entonces del lado del empleador es tratar de promover este tipo de mira yo no quiero que tú trabajes 7 por 24 para sacar la empresa adelante quiero que tú organizes quiero que podamos sacar la empresa adelante en estos momentos difíciles pero organizate que si todos nos organizamos seguramente las cosas van a funcionar no necesariamente si no se trabaja 7 por 24 o tus 7 días a la semana porque va a llegar un punto donde eso tampoco va a ser efectivo todo el mundo va a estar cansado los clientes tampoco van a estar respondiendo todo el tiempo las mismas personas también pues no van a dar el 100% que podemos estar dando entonces me parece que por ese lado puede ser una muy buena solución Edwin también pregunta ¿por qué las empresas se cierran tanto a dar la oportunidad a perfiles junior en el área de desarrollo? en mi opinión aquí hay un diamante en bruto a la hora de la ejecución del proyecto de largo plazo total totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo yo no sé digamos que el perfil el perfil muy junior cuando es un tema puntualmente de desarrollo que es lo que está preguntando Edwin debería tener mucha más acogida aunque nosotros sentimos que en realidad tienen mucha acogida porque las compañías dependiendo también del presupuesto que tengan están buscando siempre personas que los puedan apoyar es decir tú encuentras en este momento desarrolladores de todo tipo de salario cada vez más altos pero hay compañías que por temas de presupuesto no pueden llegar a pagar salarios muy altos y ahí es donde estas compañías son las que abren las puertas a personas más junior decirle venga aprenda conmigo podemos aprender juntos me puede ayudar a crecer la compañía y después miramos qué pasa entonces yo creo que es como un 50-50 de las compañías que prefieren contratar de pronto un perfil un poco más senior que junior pero yo pienso lo mismo que tú Liliana y es yo pues igual que tú y es es un diamante en bruto es decir hace unos años el desarrollador era un salario tenía que tener un salario por decir bajo o no muy bueno y ahorita vemos desarrolladores de un salario que inimaginable de verdad muy bueno también entonces me parece que ahí es donde nosotros tenemos que ponerle foco mucho como compañía y es puedo tener una persona que yo la acoja a junior y la puedo ir desarrollando mi compañía la puedo ir le puedo hacer un plan de carrera que también es súper importante y súper interesante para cada persona y seguramente eso le va a dar muchos mejores frutos que otra cosa de acuerdo Oscar Potes dice ¿consideras que hoy en día con el tema de la pandemia se debe se debe que muchos cargos suban una ¿sufra? debe ser sufran una disminución en las valoraciones salariales ¿se debe ajustar el tema de compensación con la realidad actual? bueno mira eso es una pregunta bastante difícil pero me parece que esto va mucho más más allá de las compañías yo pienso que cada compañía tiene que siempre estar en el principio de cuidar a sus empleados porque ellos son los que ellos son los que cuidan a los clientes ellos son los que cuidan que la empresa vaya bien entonces tú tienes que cuidar a tus empleados más allá de eso también un poco depende de la situación de tu compañía vuelvo y y hablo un poco de si tu compañía es una empresa que tenía solamente negocios con el sector petrolero seguramente en este momento va a estar en ceros entonces yo como compañía tengo que tratar de minimizar los gastos que tenga primero para no tener que tocar la nómina pero en algunos casos va a llegar a un punto donde donde va a tocar tomar algunas medidas que no son las mejores y no son las recomendables pero también va a depender mucho del presupuesto yo creo que en algunos puntos tú no puedes poner en riesgo tus activos sencillamente por vender tu compañía pero si no tienes activos para dónde entonces entonces va más un poquito de acuerdo a cada compañía de acuerdo a cada presupuesto que tenga la compañía yo soy un partidario de y lo hemos vivido mucho porque hemos hablado con muchos clientes que nos han dicho mira nosotros seguimos trabajando súper bien tenemos muy buenos negocios de pronto estamos congelados en contratación pero seguimos andando y no hemos tocado la nómina pero también hay muchas compañías que nos han dicho de otros sectores no mira definitivamente estoy en cero y me tocó sacar a 30 personas 40 personas no sé un número de personas muy importante en algunos casos yo preferiría que la disminución de salario fuera el primer paso antes de tener que sacar a las personas eso sería como respondiendo un poco a la pregunta preferiría que las medidas fueran un poco graduales y que pasáramos primero por una reducción de salario antes que tener que sacar a la persona pero como te digo eso también depende de la empresa depende del sector depende de los clientes que tenga cada una de las empresas porque ahí es donde nosotros vemos si la empresa está creciendo o no está creciendo entonces más que todo es por el momento de la compañía y demás muy bien pues Jorge Mario muchas gracias muchas gracias me parece que fue muy ilustrativo de la situación actual y de dónde debe estar el foco del reclutamiento en este momento porque muchas empresas de la industria de tecnología siguen reclutando a nosotros nos llegan constantemente ofertas laborales así que lo que hay que hacer es tener presente muchas de tus recomendaciones para que los procesos sean más efectivos y lo que tú dices es un desgaste contratar de inmediato así con afán a una persona que al final no se va a quedar entonces termina siendo un desgaste de tiempo de recursos económicos bueno humanos todo así que muchas gracias por este espacio les enviaremos los datos de Jorge Mario la presentación y la grabación gracias a todos por conectarse que tengan un feliz te agradezco también mucho a ti por el espacio los agradezco mucho a todos los que pudieron asistir espero que también ha sido de mucha ayuda en algunas de las de las dudas que hayan tenido que les haya podido también ampliar un poco la visión en cuanto a los problemas que podamos tener internamente a la hora del reclutamiento y bueno nada pues cualquier cosa mis datos los van a tener y lo que necesiten pues estamos muy abiertos a estar con ustedes gracias gracias bonito día igualmente para ustedes que estén muy bien a todos hasta luego que estén muy bien a todos